Gracias por estar acá. Contanos en primer lugar, ¿qué es la rabia? Bueno, la rabia es una enfermedad viral que se transmite a través de la mordedura de los animales enfermos. Es una enfermedad que afecta a todos los mamíferos de sangre caliente. Todos los mamíferos pueden encontrar rabia. Todos los mamíferos pueden encontrar rabia, pero sí focalizando en sí los reservorios más importantes que tenemos serían el perro, el gato y los murciélagos. Una de las vacunas más difundidas es la antirábica, justamente. Exactamente. Es una vacunación que es obligatoria en perros y en gatos. Se vacuna a partir de los tres meses de vida y es una vacunación que se le tiene que hacer al animal durante toda su vida y es anual, ¿no es cierto? Es una vacunación anual. Bien, nosotros a pesar de vacunarlo, si llegamos a observar algún comportamiento extraño o el perro se nos extravió, la mascota se nos extravió por varios días, ¿debemos estar atentos a algunos síntomas, a algunos signos para prevenir justamente? Bien, en sí hay que estar atentos a... traigo a colación el hecho de que en el año 2009 y en el año 2016, en lo que es el macrocentro de la ciudad, hubieron dos casos de murciélagos positivos a esta enfermedad. O sea que hay que tener sumamente mucho cuidado y estar atentos a, supónganse, cambios de hábito, de conducta, en cuanto a que es una enfermedad que produce una parálisis, ¿no es cierto? Entonces, hay... Adecíamos, afecta el sistema nervioso. Afecta el sistema nervioso central de los animales y por lo tanto produce, ¿no es cierto?, dificultad en la dilución, hiper excitabilidad ante estímulos, ya sea auditivos, visuales, luz, ante la luz. Entonces, bueno, y el constante babeo y salivación de los animales como para tener en cuenta. Esa espuma característica que cuando asociamos con la rabia inmediatamente, ¿es uno de los primeros síntomas o no? No necesariamente. En realidad, uno de los primeros síntomas es el cambio de conducta del animal. O sea, aquellos animales que suelen ser tranquilos, linfáticos, se ponen o están más hiperactivos. Un cambio de la conducta. Después, progresivamente, viene esta otra sintomatología nerviosa que consta de eso, ¿no? Y esa babeo y hipersalivación suele estar porque es por propio de la parálisis, flasia que produce esta enfermedad, al ser, ¿no es cierto?, nerviosa. En caso de contagiarse nuestra mascota, ¿se puede curar la rabia? No, la rabia tiene una letalidad del 100%. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas o animales que enferman de rabia, sí o sí se mueren. La enfermedad, cuando el animal manifiesta la sintomatología clínica, en menos de 10 días se produce la muerte. Por eso es importante la observación del médico veterinario hacia esos animales sospechosos, la observación del animal, hasta ver, ¿no es cierto?, el desenlace. Y volvemos de allí a la importancia de la prevención de la mano de la vacunación. Exactamente. Eso es fundamental. Es una enfermedad que se previene y tanto la vacunación como la educación en tenencia responsable serían, ¿no es cierto?, los ejes para prevenir esta enfermedad. Y educación, estoy pensando para con los niños también, respecto a no tocar los animales que no conocemos, por allí los chicos tienen esa tendencia a acariciar, a acercarse a animales que están en la calle. Y bueno, que no conocemos todo este estrafondo que pueden llegar a tener. Exactamente. Eso es prioritario. El tema, bueno, hablando de los murciélagos en la ciudad, hay muchos murciélagos en las escuelas. Tener presente y educar también a los niños en que si ven algún murciélago volando de día, en esas condiciones donde por ahí no se suelen ver, los murciélagos andan de noche. Entonces esos cambios de hábito en ellos son sospechosos. Entonces alertar a los niños a que si ven murciélagos en el patio, moribundos o que están ahí en el patio, no los toquen, que avisen al docente y que, bueno, que se haga la denuncia a zoonosis, ¿no es cierto?, para que ese animal pueda ser analizado. Estamos hablando mucho de los murciélagos. ¿Es uno de los principales transmisores de esta enfermedad? Sí, es junto al perro y el gato, son los, constituyen, ¿no es cierto?, los reservorios más importantes. Después de este caso de 2016 que mencionabas de esta persona que se contagió con un murciélago infectado, ¿se conoció algún otro caso en Río Cuarto? No, 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 ese fue el último que fue en febrero del 2016. Se hacen censos permanentemente, ¿verdad? En realidad, ¿en cuanto a qué censos de...? De personas contagiadas de rabia. Sí, sí, es una enfermedad de denuncia obligatoria, sí se notifica, sí, sí, claro. Con los animales también se hace lo mismo, digo, en caso de nosotros encontrarnos con un animal que presenta estos síntomas, ¿se deben denunciar en algún organismo? Sí, 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 eso se encarga la dirección de zoonosis del EDECOM. Con el EDECOM tenemos que comunicar. El área de zoonosis, exactamente, se encarga de hacer las denuncias pertinentes, de llevar las muestras correspondientes al centro antirrábico en Córdoba para efectuar los análisis, pero sí, son de denuncia obligatoria. Muchísimas gracias, Cintia, por toda la información que nos aportaste. Nos gusta tener este espacio para el cuidado de nuestras mascotas. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!